No sé qué me pasa contigo morena Desde que te fuiste no puedo vivir Por eso ahora te pido que vuelvas Aquí en mi lado para no sufrir Te quiero mucho más que mi vida Te quiero mucho más que otro amor Tú eres la mujer de mi corazón Por eso no quiero perderte mi amor Como quisiera tenerte a mi lado Todo el día mi amor Como me haces falta tus besos, caricia y tu gran amor Ay chiquitita Como quisiera que vuelvas a mi lado Siempre le pido a Dios por ti Para que te cuide y vuelves aquí Y tú sabes bien que te quiero mucho Por eso estoy llorando por ti Te quiero mucho más que mi vida Te quiero mucho más que otro amor Tú eres la mujer de mi corazón Por eso no quiero perderte mi amor Como quisiera tenerte a mi lado Todo el día mi amor Como me haces falta tus besos, caricia y tu gran amor Te quiero mucho más que mi amor Te quiero mucho más que mi amor